Antes de nacer, recogieron a los últimos humanos y se los llevaron a vivir en los satélites que le dan vuelta y vuelta a la Tierra que ya es imposible vivir aquí En los satélites hay todo el agua y comida que quieras ya todos los curan del cáncer Esperamos noche y día que vengan a rescatarnos Que vean desde el espacio que se olvidaron de nosotros Quiero que las cosas sean como antes Todos juntos con Maya Y Gori también Aunque nos peleamos, somos una familia No me acostumbro a estar sin Maya Pensar que ya nunca la voy a volver a ver Sé que la voy a encontrar Ven, papá Tantelos pueden estar en el espacio Con los satélites, como dicen ¿No se extrañan todos los tuyos? A veces Ya sé Y si hacemos nuestros papás de arena Te extraño Te extrañas a tus padres Hay que pensar en los vivos Hay que pensar que estamos vivos y no en los muertos Pienso que me están cuidando desde arriba Yo quisiera pensar eso, pero No puedo Ya Sé fuerte Ellos desde arriba te están cuidando No puedo ¿Qué pasa? Te traje una sopita Dijo Alberto que se iba a apurar a hacer sus cosas Para poder estar aquí contigo No antes posible Ya no debe de tardar Aún lo amas, ¿verdad? No, Clara Te la pasaste muy bien, ¿verdad? No es verdad Se me está creciendo el cabello ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sirenito, sirenito, si fueras gallina te cogía, cabrón ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando te masajeaba y te metía a dormir conmigo a la cama? No, no se acuerda, güey ¿Qué ibas a hacer con esto, cabrón? Mario, tu sirenito ¿Te quieres ver la cara de pendejo, pendejo? Mataste a tu sirenito, Mario ¿Dónde escondiste a mi sirenito, cabrón? ¿Por qué dónde lo escondí? Aquí está ¿Qué? Me va a doler matarte, cabrón Me va a doler más a mí que a ti, cabrón Mario, escúchame Mataste a tu sirenito Aquí está ¡No me chilles, cabrón! ¡Lo cocinó Valores, güey! No te creo ¡Lo cocinó Valores! ¡No me mates, güey! Si quieres te lo enseño ¿Qué me vas a enseñar, cabrón? ¿Y eso qué? ¿Está rico? Ni lo he probado Está bien rico ¡A huevo que está rico, pendejo! ¡A huevo que está rico, güey! ¡Le di lo mejor, de lo mejor durante año y medio, cabrón! ¿El lado qué quieres que haga? ¿Que lo reviva? ¡No mames! ¡El gallo está muerto, pendejo! A mí me amaba de madres, cabrón Pero tú me consigues ese dinero que iba yo a ganar, cabrón ¿Cómo? No sé cómo Pero me lo consigues, cabrón Dijo que estaba muerto ¡Chilacra! 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 ¿Y qué quiere decir chilacra? Es una palabra que usan los brujos zapotecas Guardó el zapo en su bolsa Y me dijo que lo iba a llevar muy lejos Muy lejos Hasta el mar Para que no me volviera a dar el dolor Acabo de ver a mi bebé ¡Ay, qué bonito! Meche, no entiendes Ay, hija Son puros sueños No te pongas así Pues no me gustan esos sueños No quiero soñar con mi bebé que ni nació ¿Qué haces? Es que me dijo el viejo Medal Que esto era muy bueno Para cuando alguien necesita protección y ayuda Ay, María Vete preparando Porque con tanto polvo La vamos a pasar pésima Este departamento lo vamos a agotar Señora Yo no tuve la culpa Su esposo fue el culpable, señora ¿Qué? ¿Te apuntó con una pistola? ¿Eh? ¿Para que te acostaras con él? ¿A qué quieres que juguemos? ¿Eh? ¿Quieres que sigamos jugando? Ya la sorpresita que no encontré Ya no voy a venir Voy a quemar todo Contigo Ya estoy cansada Ya Se va a quemar todo esto Y vamos a acabar Con todo Vamos a acabar Con todo Vamos a acabar Vamos a acabar Vamos a acabar Vamos a acabar Vamos a acabar